pasmofobia chat es básicamente un juego de terror entre comillas la idea es que somos unos contratados para investigar lugares donde hay fantasmas y averiguar exactamente qué tipo de fantasma hay en ese lugar con varias opciones hay como 10 tipos de fantasmas puede ser demonio puede ser un fantasma un poltergeist puede ser varios la idea de eso como les digo es que tienes que averiguar oigan ahora en la puerta como la llave que puede llamar a tu compa que no se abra ya la abrí la abrí la abrí la radio no manches que miedo porque puedes hablar con la p grande espera con la p hablas por el radio con la b y con cuál hablas normal con la v y esto es mi radio quien trae mf yo traigo el mf yo traigo el mf ok tú tienes que ayudarme también a encontrar cuál es el cuarto sí güey lo que estoy checando déjame en paz va aquí espera aquí hay un radio aquí hay un radio ok se prendió solo la radio sí aquí está la radio aquí está la radio aquí está sí sí aquí está el mf es este cuarto ¿cuánto te marca? me marcaba dos pero puede ser más eh está el lado también sí aquí me marca todos ahí ok es este cuarto es este cuarto ok mf es una prueba no linda no sé qué verga pero no diga su nombre todavía porque es profesional y nos va a romper nuestra ¿estás aquí? dejo robinson ok 8.5 linda robinson ¿estás aquí? bueno lo hizo él nos va a venir a romper nuestra madre aguanten oigan escribió algo en la libreta aquí escribió algo en la libreta eh escribió la libreta escribió la libreta sí 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 falta falta una prueba ¿quién trae spirit box? spirit box ¿quién trae? spirit box ¿quién trae? spirit box ¿quién lo trae? yo traigo spirit box sí habla habla tú habla tú háblale 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 Javier linda robinson ¿estás aquí? pero no me dejes en solito estoy aquí al lado hermano a ver Nef Nef ¿qué haces? Nef ¿estás afuera de la casa? ¿por qué estás afuera Nef? Nef agarra el tripié y llévatelo al cuarto del fantasma y si quieres vete pero deja el tripié ahí es que lo que subo con la cámara me voy a morir no no de hecho el fantasma ni siquiera ha atacado yo puedo ir por la cámara ven yo te agarro la cámara yo te agarro el fantasma está del pasillo el fantasma está del pasillo el fantasma está del pasillo Nef ven Nef ven dámelo a la cámara acá uy 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 aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está cierro la puerta cierro la puerta yo no la voy a cerrar yo no la voy a cerrar ayuda 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 está arriba está arriba con nosotros vengan le pueden tomar foto le pueden tomar foto abrázame cállate si me matas eres puta déjate de mamadas pendejo no es un juego cabrón Víctor y Javier tienen de que cero de cordura vayan por pastillas ¿dónde estás? no mames estoy solo oigan ayuda no mames no mames ayuda 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 oh que me dejaron solo estoy solo 07 07 Javier tranquilo no va a atacar todavía no mames me ha matado wey nos vemos eh no bro te hablo desde el inframundo creo que lo mató no creo que sigue vivo me sigue abarcando su cordura Javier ya dejó a atacar no me escuchas ah te moriste si a la verga si se murió oye que te voy a caer el personaje de Javier supero el culo ah no mames se murió supero el culo supero el culo está bien no mames da en la esquinita como rata me quedo en pasillo como para tomar la foto a ver danos una señal danos una señal ahorita se los viola a la virga a la virga ¿por qué te espantaste? ¿no la viste? si pero por qué te espantaste tú bro es tu amiga es un fantasma como tú que basura wey que mamada me caga que ataque tanto bro es que es lo que les digo en profesional sin cordura es imposible hasta el final son MF escritura fantasma y ¿cuál era la otra? ah spirit box y es un oni verga si es una sombra yo estaba segurísimo que era sombra yo también hasta que chequeé lo del spirit box ese por eso nos equivocamos no era el cuarto era el pasillo si era un oni ¿cuánto te dieron nef? 105 oh la madre que mierda y a mí nomás me dieron 17 no porque murieron no mames pero pues no fue mi culpa que muriera literal tú me dijiste vea por pinches pastillas no me hubiera salido de ahí estoy en un hospital ¿andras con MF no de? si si ok nice aquí tengo full FMF full FMF esa es una prueba ok tenemos MF entonces nos falta checar escrituras bajo cero y FM bajo cero de MF que va a ser sensor estoy buscando la salida oigan yo traigo unas esposas ¿nos sirven de algo? las esposas no creo que fantasma te la va a apelar está ya entre solo dos Ente y Banshee ¿sabes dónde está la salida? la veo la veo la veo si no está atacando no hay pedo ayuda ayuda por favor ayúdenme si no está atacando wey es que si la vi ajá por eso pero se te apareció nomás tranquilo ya no me meto ya la vi ya no me meto ya la vi oye amor mantén una vista nuestra cordura ¿cuánto tenemos de cordura? tú tienes 38 barca 68 y Javier 69 ok si baja de putazo y alguien la ve tiene que ser a huevo un ente porque eso es una de las de las cosas que hacen te bajan la cordura y putiza los entes amor es que Javier va pegado a ti Javier deja de seguirme hermano pero que tiene el malo hermano deja de seguirme pinche niño rata Jennifer Miller chinga tu madre Jennifer Miller algo hicieron mal bajó Jennifer Miller Miller Light Jennifer Miller Light Jennifer Miller Light amor tú tienes 20 de cordura cuidado yo diría que ya me voy a lavar la mano voy a morir voy a morir si no viene por mi voy a morir no 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 ayúdenme por favor ya me quiero ir yo digo que ya es ente wey huellas no hay huellas no hay entonces tiene que ser el de la orbe ya estoy yo ya valí verga ya valí verga Javier vete de aquí ¿dónde cabrón? yo estoy aquí no estás viendo nada si yo no me troleaste le traigo estoy al lado tuyo cabrón espera no no cambies no cambies eso no cambies eso ¿me sorbes ahí? ¿me sorbes ahí Javier? eh no 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 oigan acomodenla como en el pasillo o sea viendo hacia todas las celas o sea donde está donde está Nefa ahí ponla para para ver para acá va a atacar va a atacar hola si escuché algo cuidado cuidado que va a atacar namuel muchas gracias oh my god oh my god me morí me mato les dije que me iba a morir yo hijos de su puta madre hola amor ¿me estás hablando a mí? no a ti no mi amor a ti no barca ve por mis cosas y tómame una foto aquí donde estoy barca todo bien todo bien ok Javier tú tienes cordura Javier si tienes cordura ven a ayudarme estoy solo eh no yo tengo cordura tengo 1% Javier tiene 42 ve con él Javier deja de tenerte wey fuck you fuck you verga chaval voy a entrar solo dead guíame dead guíame 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 ¿a dónde está barca? es que no sé dónde estás tú no sé quién eres tú y quién es barca ya estoy entrando apenas ah ok 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 ve derecho 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 estoy con barca gay ¿qué tengo que hacer hermanito? no mames ah me mató qué mamada ay qué mamada chaval qué mamada ¿por qué te mató Javier? ¿qué hiciste o qué? Javier ¿cómo te vas a esconder en la celda de... no se murió el pendejo anda bien tieso barca tienes que salir tenemos 2% hermano yo digo que lo adivinemos y que sea orbe y ya me voy me voy es que era más para conseguir el de los otros dos logros sí pero sí no se va a poder creo que me acabo de cerrar la puerta 0% 0% no mames ya barca valiste verga salí 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 nice buena hermano soy pendejo era banshee que he cagado ah no verga yo le puse banshee yo le puse banshee sin querer y latinaste o sea te dieron los puntos ah que cagado oye pero las huellas yo las busqué por todos lados y nada más no quién sabe a lo mejor era no sé por qué sigo hablando con V ah nef ¿por dónde se movía el fantasma? no mira entrada cuando entrábamos a la principal donde estaban las celdas por ahí entraba siempre y donde lo ponían ella pasaba por todo el medio bueno estuvo bien mínimos sobrevivimos no 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 Gracias por ver el video.